¡La Rosa! ¡La Rosa! ¡La Rosa! ¡La Rosa! ¡La Rosa! ¡Ya sé! ¡Muy bien! ¡La manera y como nos sigan! ¡Ok! ¡Encontré! ¡mmm! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Guérgalo al perro! ¡Guérgalo! ¡Muérgalo, mira tú! ¡Muérgalo al tesoro! ¡V nevermind! ¡ oh! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!